muy buenas todos que tal están aquí estamos de regreso una vez más en esta ocasión les traigo por aquí un nuevo juego para el canal que se llama plague inc donde tenemos que infectar al mundo y pues este juego me lo han recomendado muchísimo desde hace mucho tiempo que lo traiga aquí al canal y pues en esta ocasión dije vamos a traerlo vamos a ver qué tan bueno es este juego que la verdad bueno pues tiene buena pinta y pues vamos a conquistar el mundo no este juego ya salió hace mucho tiempo déjenme decírselos pero bueno yo pongo nuevo juego aquí en el canal porque es un nuevo juego que les estoy trayendo para el canal no porque este juego haya salido a penitas ayer así que bueno eso se los explico porque siempre hay tontitos que dicen en los comentarios macoto ese juego no es nuevo ese juego salió hace mucho tiempo pues es nuevo aquí en el canal porque lo acabo de subir y pues nunca antes lo había jugado así que bueno venga vamos a aprender a jugar porque aquí te pone cómo jugar y pues dice que hacer al principio de una partida elige país de origen de la enfermedad es más fácil crecer en unos países que en otros así que elige con cuidado siempre ayuda que tengan aeropuertos puertos marítimos y países vecinos ojo que esto va a estar complicado eh empieza a infectar a la población acumula puntos de adn los puntos de adn te permiten evolucionar vamos a evolucionar y todo ojo a ver tengo que arrastrar para acá que hacer a mitad de una partida reacciona a las noticias que se produzcan llega más lejos evoluciona más rápido prepárate para que los humanos contraataquen no es normal que los humanos caigan como moscas cuando los gobiernos detecten la enfermedad ojo que esto viene siendo muy muy como lo que nos está pasando ahorita en el mundo el virus bueno pues vamos a infectarlo eh vamos a infectarlo aún más bueno parece ser que va a ser complicado vamos a jugarlo y vamos a ver qué pasa a ver empezar empezar una partida nueva cargar una partida guardada no tengo partidas guardadas así que empezar una partida nueva elige qué tipo de epidemia ojo tenemos todo esto bloqueado o sea que podemos más adelante desbloquear virus hongo parásito prion nanovirus bioarma desbloquear qué es esto qué es esto me cuesta dinero cuesta dinero no me lo puedo creer back epidemia desbloquea todos los escenarios epidemias estándar y de expansión esto vale la pena gente déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero creo que no qué es esto epidemias especiales l virus neurax virus necroa gripe simia como el planeta de los simios e mod genéticamente aumenta inteligencia en los simios no probada con humanos y desconocidos avecina una mutación no lo sé gente yo voy a empezar siendo una bacteria informal partida rápida para principiantes normal para estrategas expertos en genética brutal genios en estrategas que viven en un búnker o sea nosotros no somos unos somos unos genios pero es la primera vez que juego este juego así que le voy a dar partida rápida ya está y bautiza a tu epidemia se va a llamar la epidemia de macoto cómo se puede llamar no sé a ver se va a llamar el virus el virus macotógeno el macotógeno no no sé es que quería algo como patógeno y macotógeno pero salió macotógeno y este macotóx y ya está macotóx sí sí el virus de macotóx y ya está bueno modificar código genético esto no sé que sea gente que puedo hacer aquí tengo bloqueado todo todo aquí está bloqueado para desbloquear seguramente me cueste dinero aumento desbloquear gen a usted puntos de adn tenemos puntos de adn necesito dinero en serio este juego spy to win yo yo creo que no yo creo que podemos empezar así venga empezamos ya está déjenmelo aquí abajo en los comentarios y este juego spy to win no lo puedo jugar así normalmente bienvenido a plague inc tu bacteria acaba de nacer para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad o sea eso es lo que tenemos que hacer infectar al mundo venga pues vamos a hacerlo toca el país donde quieras empezar selecciona un país para comenzar tu epidemia un país un país bueno un país vamos a empezar en méxico porque 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 sí a ver dónde podemos empezar la infección por aquí en méxico no me gusta me gusta méxico ahí está qué es eso sonó como risas de niños macotóx ha brotado en méxico ha infectado a su primera víctima se trata de una enfermedad débil habituada a temperaturas cálidas debe evolucionar utilizando adn para contagiar a más gente eh y qué y qué tengo que hacer quiero evolucionar que evolucionen macotóx tengo puntos de adn vieron vieron tengo dos ojo infectados no ha muerto nadie pero bueno hemos hemos contagiado a méxico infección madre mía con este juego transmisión síntomas habilidad esto esto cómo lo hago síntomas evolucionar menos dos puntos de adn náuseas el revestimiento del estómago está irritado eh insomnio quistes anemia eh afección lugar de inicio méxico fecha de inicio 9 de noviembre de 2020 tengo tres puntos de adn creo que ya 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 no estoy subiendo puntos de adn o sí o sí bueno bueno parece ser que sí nota reventar burbujas naranjas eh sí la reviento la reviento ya tengo más puntos de adn las noticias las noticias dice algo noticias crece la industria del videojuego en reino unido macotóx ha brotado en méxico madre mía las noticias bueno pues ahora sí quiero mejorar mi virus quiero que evolucione a ver transmisión que lo transmitan las ratas las moscas las moscas debe ser mejor menos nueve puntos de adn sí 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 los insectos evolucionar ahí está evolucionar evolucionado no insecto uno y lo puedo dar involucionar para que me dé los puntos de vuelta creo que sí eh bueno pues ya está has hecho que macotóx evolucione has gastado dos puntos de adn haciendo que tu enfermedad evolucione has abierto más opciones consigue puntos reventando las burbujas de adn de biorriesgo y contagiando más gente bueno parece ser que ya no estamos contagiando ha empezado a propagarse se está propagando de persona a persona en méxico y va a crecer exponencialmente tú controlas la epidemia bueno en serio siento que estoy dominando el mundo ya llevamos 20 22 nota piensa qué pasaría en la vida real plague inc es una representación hiperrealista del mundo planifica tu estrategia y es evolucionar que esto esto es malo no no yo no quiero ser un villano a ver macotóx ha brotado en méxico el 11 de noviembre y ya estamos en diciembre 4 el tiempo pasa súper rápido frustran un complot terrorista a gran escala pero macotóx ya no es tendencia queremos ser tendencia no seguimos infectando méxico afección vamos a seguir transmisión síntomas síntomas vamos a hacer que esto evolucione insomnio menos dos puntos evolucionar ya está queremos que de insomnio queremos que de erupciones queremos que de esto anemia no 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 en los pulmones todos estos esto es buenísimo la tos ya está ya está y los pulmones nos da pues más cosas no desbloqueamos más cosas bueno de hecho todo desbloquea más cosas pues ya está y habilidad habilidad usa puntos de adn para definir los puntos fuertes de tu enfermedad aumenta la resistencia de tu enfermedad a las condiciones climáticas influye sobre cada no sé qué está complicado el juego gente yo pensé que iba a ser un jueguito más facilito pero seguimos seguimos destrozando al mundo información sobre el país y esto me lo ponen en inglés porque no lo sé pero bueno a ver en el país dice 170 infectados cero muertos es que mi virus está muy leve mi virus no mata gente mi virus da amor mi virus da amor mi virus de hecho los hace los hace más fuertes macotóx se ha infectado a cientos de humanos en méxico lo que supone un aumento en el riesgo de contagio sigue evolucionando tu enfermedad ojo ya estamos en enero del 2021 esto va para largo va a ser una infección lenta pero poderosa van a ver van a ver esto va a ser poderoso y puede infectar otro país por ejemplo este que tiene dos aeropuestos aeropuertos creo que sí no quiero el contagio avanza cada vez más rápido no sé no sé no sé sinceramente qué puede hacer para informar se extiende a estados unidos ya está estamos expandiéndonos la infección ha llegado a estados unidos y está cada vez más cerca de convertirse en una epidemia cuando infectes un país haces tallar la burbuja roja para conseguir adn extra bueno 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 ajá las burbujas de infección aparecen cuando no sé que reviente burbujas y ya está 14 mil ya están infectados se transmisión vamos a hacer que los mosquitos sean más fuertes no menos 21 no no tengo para esto las ovejas no que es esto aire por aire pues si eso es lo mejor por aire sangre no no sangra no agua el agua y el aire debe de ser lo más importante así que lo voy a poner que evoluciona al aire ya está perfecto perfectísimo y síntomas los pulmones estornudos 8 puntos lo evolucionamos ya está ojo ojo que estamos dominando méxico eh me acaban de dar puntitos venga venga que esto se pone bueno quiero ver que todo el mundo caiga quiero ver que todo el mundo bueno perezca están tosiendo medicina ralentiza infección en estados unidos pero qué les pasa estados unidos es un país rico con un sistema sanitario de gran calidad mis patas venga que pueden con estados unidos pueden contra nuestro virus pero méxico no no puede méxico no puede méxico va a caer van a ver a ver siete de adn vamos 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 un millón ya tenemos muchísimos infectados cracks ojo que esto esto no tiene que aparecer aquí a ver este que dice cero muertos que tengo que hacer aquí para que para que alguien caiga para que alguien caiga en nuestro en nuestras redes la calidez de los océanos provocará huracanes dictador exige eclipse solar por su cumpleaños ese está buenísimo hemos perdido un tanque camuflaje pero no están las noticias de macotox del virus o sea como más contagioso que la tuberculosis macotox ha infectado a más gente en el mundo que la tuberculosis es una enfermedad extremadamente contagiosa pero esto es bueno estamos destrozando méxico pero hasta ahí más contagioso que la tuberculosis perfecto esto ya está bien parece ser que sí ya estoy viendo que méxico está en rojo está 68 69 está subiendo está subiendo ahora la mortalidad quisiera que alguien empezará a caer se propaga una nueva enfermedad leve un doctor ha descubierto una nueva enfermedad en méxico macotox parece inofensiva aunque está siendo estudiada se empiezan a dar casos en otros países guau chaval ya se están propagando se están yendo alguien voló más contagioso que el vih bueno esto no sé si lo puedo decir en vídeo de hecho me lo van a desmonetizar en este vídeo no creo que tenga que sea muy apoyado infectividad gravedad mortalidad a ver tenemos que darle habilidad que es esto esto resistencia a medicamentos resistencia bacteriana resistencia al calor resistencia al frío de los síntomas sudoración o seguimos con los pulmones inmunosupresión los patógenos se adhieren yo que sé o de este lado neumonía sí 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 la neumonía se me suena que es buena neumonía queremos que sea algo de ahí de los pulmones de los pulmones vamos a ir todo el rango de los pulmones y ya está méxico empieza a desarrollar una cura no méxico no muta el síntoma sudoración macotox ha mutado y ha desarrollado el síntoma sudoración sin hacer uso de puntos de adn bien hecho bien hecho virus tú puedes con esto y más más contagioso que el vih que no digas eso en el vídeo macoto macotox está infectando más países está infectando países que controlan su recorrido haciendo evolucionar a su características de transmisión de enfermedad yo que sé que sea eso pero estamos en todos en todos lados 8 ha infectado aquí y aquí 24 en reino unido bien 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 y también en eeuu 700 700 800 ya está subiendo eeuu va a caer va a caer con nosotros van a ver que sí caen caerán como moscas y ahora que recherche funding 1 recherche funding 2 estudios están estudiando los médicos ya están invirtiendo para las medicinas la crisis financiera afecta al gol quien saque el banco de inversión ni idea a ver necesitamos aquí como que seguir evolucionando pero todavía no hay muertos bueno nuestro nuestro virus es un poquito patético en nuestro virus es amistoso con todos o sea tienen síntomas pero no no hace nada a ver afección como hago que esto ya sale tal quiero que sale tal a ver síntomas lo podemos desbloquear fibrosis pulmonar gravedad mortalidad ya está subiendo lo de mortalidad lo subimos evolucionamos queremos que sea algo súper genial o sea seguimos con lo de los pulmones se produce la primera muerte en méxico si no esto no es para alegrarse se confirma la primera muerte por macotox en méxico ha sido mala suerte o el comienzo de algo aterrador ojo que esto se puede poner poderoso ya bueno la primera decían ojo que está pasando aquí tres mil tres mil setecientos estamos estamos acabando con méxico seis mil nueve mil no sé qué está pasando pero está cada vez más a ver cada vez hace más calor en los países cálidos estudios recientes indican que los países cálidos tienen un clima cada vez más caliente debido al calentamiento global no me digas bueno ocho mil setecientos cuatro creo que esto está súper bien miren 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 está brotando está brotando nuestro virus nota el mundo es que dice el menú mundo contiene datos útiles dónde está el menú mundo ahí está el menú mundo quiero ver se ha detectado macotox la cura de macotox estará disponible en más de diez años van a ser una cura no 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 podemos dejar que nos curan que nos curen tengo catorce puntos de adn necesitamos más puntos de adn diecisiete quiero que esto sea más mortal afección transmisión seguimos seguimos a ver que se transmite por el agua ahora evolucionar ya está ahora por el agua también vamos 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 que son esos sonidos tenebrosos que miedo que miedo este juego es de terror o que me está dando miedo eh gente estoy escuchando ruidos ustedes no los escucharon en el video espero que los hayan escuchado también o si no me va a dar más miedo aún bueno estamos infectando estamos matando a mucha gente y esto está perfecto esto está súper bien Makoto expuesta bajo vigilancia ha entrado en la lista de vigilancia de la UO los gobiernos son conscientes del peligro que supone y temen que pueda ser imparable somos imparables ya está logramos nuestro cometido en este juego creo no lo sé a ver podríamos hacer que los mosquitos vayan más rápido ¿no? veintitrés puntos esto cuesta demasiado dieciocho diecisiete siento más ¿qué es esto? fallo orgánico total esto esto tiene que ser bueno fallo orgánico total lo quiero treinta y cuatro hay que ahorrar hay que ahorrar treinta y cuatro treinta y cuatro venga 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 que pensé que iba a ser un video cortito pero al final va a terminar siendo más largo de lo que pensaba eh Groenlandia empieza a desarrollar la cura no Groenlandia no no nos pares Groenlandia que estamos felices aquí desarrollando de todo destrozando miren burbujita por aquí burbujita por allá ya Makoto se está infectando todo el mundo Makoto y sus videos virales son cada día más virales vean 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 como wow como no paramos ya tengo cuarenta y siete esto es lo que necesitaba pero siempre les doy a la pestaña que no es a ver quiero síntomas mortales este treinta y cuatro evolucionar ahora sí ahora sí mortalidad va a ser más mortal que nunca miren Makoto se está volviendo temible cuanto más temible sea Makoto infectando y matando personas mayores serán los refuerzos de la humanidad por tratar de erradicarla recuérdalo cuando hagas evolucionar pues seguimos adelante no paramos hay que seguir 140 mil van muertos 200 mil venga es que esto aumenta 362 mil ojo que el mundo cae el mundo está cayendo un millón un millón Centroamérica cierra sus fronteras terrestres Centroamérica ha sido el primer país en limitar el contagio de Makoto tras restringir las entradas y salidas del país demasiado tarde Makoto ya está en todos lados reparte mascarillas México reparte mascarillas ojo donde he escuchado eso antes me suena muy realista este videojuego es super realista creo que no debería estar jugando esto en este momento a ver que dice esto mata muy rápido el ritmo de contagio en Perú es inferior a la velocidad es lo que que están muriendo las víctimas no sé que es eso pero creo que es bueno a ver aquí había una burbujita que se me estaba yendo a ver transmisión queremos transmitir más rápido o más síntomas esto que es los efectos neuropáticos en el tronco cerebral provocan pérdidas de conocimiento o incluso la muerte más difíciles de curar venga más difíciles todavía si 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 que sea todo super difícil de curar venga que no puedan con nosotros los mosquitos ahí van los mosquitos los estoy escuchando alguien está llorando alguien llora llora porque le picó un mosquito más muertes que la peste negra ojo ya estamos intratables 36 Francia lidera los esfuerzos en la cura Francia está a tope ahí va un avión de Francia ralentizar la cura hay que ralentizarlos vieron 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 como los ralenticé no sé que estoy haciendo gente ya estoy simplemente clicando por clicar 48 puntitos tenemos seguimos aquí más muertes que la gripe española ojo destrozamos a todo el mundo ya estamos en pandemia Sudáfrica ni siquiera puedo leer las noticias a ver las noticias dice que Polonia Turquía y todos estos están tratando de desarrollar curas pero no pueden con nosotros Argentina ha empezado a descomponerse ¿cómo que a descomponerse? en Argentina la vida cotidiana se está viendo alterada por Makoto lo sabía Argentina un saludote para todos los de Argentina cracks a ver tenemos que agarrar esto ojo 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 ahí está los agarro T75 vamos a hacer que esto sea todavía más fuerte habilidad habilidad ah necesitábamos habilidades ¿qué es esto? resistencia al frío resistencia al calor resistencia a medicamentos resistencia bacteriana crea coraza bacteriana que protegerá la enfermedad de los diferentes climas creo que esto es mejor ¿no? la coraza bacteriana suena algo súper genial venga pues ya está coraza bacteriana y también quiero lo de calor o el frío a ver ¿qué mata mi virus? mi virus es como de de tos ¿no? de pulmones así que el frío es nuestro aliado y el calor es nuestro enemigo según yo así que venga voy a evolucionar esto así no sé ni qué estoy haciendo pero le voy a dar todos los puntos ya esto para que sea súper genial y ahora por aquí tengo 36 puntos todavía venga más resistencia al calor ahí está estamos que reventamos todo todo el mundo todo el mundo está 21% es la cura no 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 22% más muertes que la viruela a ver la gente está como queriendo curar pero no no los vamos a dejar no vamos a dejar que se curen investigadores se centran en hallar la cura ahora sí los médicos están a tope este juego se acaba cuando hay en la cura cura lista en un 25% 27 27 parece ser que ya están curando más contagioso que el resfriado común perfecto bueno ya somos más contagiosos que el resfriado común y ya nos salen burbujitas cracks y las burbujitas no las estoy viendo ahí está una burbujita otra cura no 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 es avión que vaya de regreso la anarquía reina en centroamérica estamos creando una anarquía somos anarquistas ahora ya está estudios médicos los hemos frustrado uno creo que sí llegó a su destino ojo otro quiere llegar a su destino no 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 lo destrozamos a ver habilidad esto para los medicamentos evolucionar venga que es esto resistencia a medicamentos 2 el patógeno se hace resistente a los antibióticos de tipo 3 y 4 aumenta la eficacia en países ricos sí 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 esto lo necesitamos 31 perfecto perfectísimo y esto qué bueno ahorita que tengamos más puntitos seguimos acumulando seguimos acumulando el mundo va a caer el mundo va a caer venga ahí está ojo qué es eso y ese ruido 40% no la cura ya está casi casi lista y cómo detengo al avioncito lo quiero detener ese avioncito llegó a su destino el azul otra vez es que están a tope en sudán en sudán están haciendo la cura en méxico méxico está muertísimo tengo 61 puntos de adn bueno no sé ni en qué gastarlos ahora qué hago 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 habilidad qué es esto reorganización genética 1 las cadenas de adn del patógeno se han vuelto a unirse necesitará un esfuerzo mayor para desarrollar una vacuna sí 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 esto suena interesante venga 24 y esto 29 venga 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 vamos a hacer que todo esto sea súper súper genético el gobierno de colombia ha caído colombia cayó primero bueno pakistán empieza a usar fosas comunes qué es eso no sé pero hemos hecho que que la cura vaya para atrás la cura está cayendo no no curas no no queremos curas aquí curas no queremos curas no queremos quiero conquistar al mundo quiero que mi primera partida sea un win queremos ganar queremos destrozar al mundo descifrado por completo el genoma de macotox los científicos han descifrado por completo el genoma de macotox los investigadores afirman que este descubrimiento ayudará a encontrar una cura están mintiéndoles les están engañando en sus caras en sus narices no pueden cura lista en un 50% no me hagas esto que queremos ganar ya casi ganamos no no sé cuándo gane este juego pero quiero ganar quiero ganar quiero ganar eh qué más puedo hacer qué más puedo hacer tengo 44 de infección 48 54% a ver otro oh libia ha caído o algo así decía no sé quién cayó pero ha caído más gente a ver esto sigue grabando creo que sí espero que siga grabando eh el gobierno de reino unido ha caído bien bien reino unido también cayó 51 venga vamos a ver qué más podemos hacer habilidad esto se desarrollan múltiples cepas del patógeno lo que exigirá mayores esfuerzos para desarrollar una cura venga que no queremos que hayan curas no van a hallar una cura para esto 52% como que se ralentiza ¿no? un poquito con eso cada vez que lo aprieto 53% pero no dejamos venga no dejamos no dejemos no dejemos bueno pues yo diría que esto ya es es partida ¿no? ya hemos ganado ¿o cuándo cuándo gano aquí? alguien que me lo explique me encantaría saber cuándo gano porque según yo ya he ganado o sea estoy conquistando el mundo literalmente con mi virus no sé ¿qué más hacer? 27 ya nos sube aquí la lista y estos ¿por qué no están infectados? no lo sé pero Rusia la madre Rusia tenía que ser son muy fuertes ahí los rusos los rusos son poderosos Rusia apenitas o sea están en verde digo sí están en verde tal cual 33 puntitos necesitamos algo más algo que los altere realmente ¿cómo infecto Rusia? quiero infectarlos quiero infectar a la madre Rusia bueno pues no paran aquí de querer fabricar una cura ¿eh? 66% no puede ser están encontrando la cura ya más rápido de lo que pensaba bueno pues vamos a tratar de hacer algo transmisión tal vez necesitamos transmitirlo más ¿no? tal vez tengo que darle a donde dice involucionar ni idea síntomas síntomas pues esto parálisis el patógeno destruye neuronas motoras causando parálisis notablemente difícil de curar y puede llegar a ser letal me gusta como suena o la habilidad que sigue endurecimiento genético 1 el patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio lo que reduce esto me hace falta 33 puntos me hace falta también bueno yo creo que al final al final de cuentas el mundo se va a salvar gente no sé cuánto va a durar este video pero quiero ver qué pasa quiero ver qué pasa qué pasará con el mundo este país por qué no está tan infectado Madagascar los pingüinos están ahí salvando ese país Canadá declara la ley marcial Canadá está a tope a ver pero ya no suben los puntitos o qué pasa los puntitos tengo 19 qué tengo que hacer ahora gente ya están curando mi virus y ya no sube el ADN cómo conseguí ADN alguien me lo puede decir muta el síntoma fiebre Makotox ha mutado y desarrollado el síntoma fiebre sin hacer puntos de ADN bueno pues ya está tenemos fiebre 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 dime que es bueno ahí está cura lista en un 75% no va a caer o sea que ya han pasado muchos años no han pasado muchísimos creo o yo que sé pero les estamos rompiendo los frasquitos que da gusto a ver aquí tienen esto dos puntitos más de ADN fiebre pero es que me están tomando el pelo o qué es esto cuál fiebre dónde dónde está eso dónde veo eso o sea me dice que ahora es fiebre pero no utilicé nada de ADN pero en dónde no tengo no tengo ni idea dónde dice que hay fiebre tumores abscesos quistes anemia lesiones cutáneas parálisis pues yo creo que tenemos que hacer esto pero necesito 33 33 puntos de ADN así que ya denme más puntitos de ADN cracks o qué tengo que hacer clicarlos aquí a ver Suecia prioriza los infectados 80% qué tengo que hacer Kazajistán ya no existe ojo eso está buenísimo y esto aquí si lo veo aquí Argelia ya no existe México tampoco existe a ver México México ya no existe tampoco ojo bueno pues casi casi pudimos con todo el mundo con esta infección que que está súper fuerte a ver tenemos que hacer algo para que siga transmitiendo más por el aire con el tiempo aumenta mucho los áreas transmisión por avión los mosquitos las ratas la pulga se vuelve susceptible uff necesitábamos haber hecho más cosas estoy seguro estoy segurísimo los síntomas creo que fue demasiado bueno pero necesitamos transmitirlo de otra manera transmitir esto palomas venga evolucionar palomas y ya está ahora las palomas también las ovejas también puedo ganado venga el ganado también espero que esto nos sirva de algo porque hay ciertas zonas que nada más no están muertas todavía y ya la cura ya viene 84% alguien está tosiendo alguien se muere por ahí a ver ahí tienes bueno soy súper contagioso pero tampoco tanto a ver ya hice que ahora sea por el ganado y por las ratas o las palomas o lo que sea pero creo que no ya no están subiendo los puntos de ADN aquí hay tres puntitos pero denme más desgraciados más puntitos o sea Makoto pero conquistaste casi todo el mundo creo que es una buena partida ¿no? yo diría que sí pero el mundo queda todavía en pie queda un cachito de mundo un cachito de mundo la humanidad está cerca de extinguirse 90% de la cura cura datos yo que sé venga que quiero puntitos de ADN quiero más infecciones a ver ahí había algo esto no esto no lo quiero 91% no 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 bien 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 esto sí esto sí que no me infecten digo que no me infecten que no me curen a ver queremos ser súper infecciosos está bajando está bajando los infectados están bajando ¿en serio? el mundo está salvándose creo creo que ya está salvándose el mundo 94% sí 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 el mundo está volviendo a la vida ¿no? hasta los muertos creo que se están resucitando ni idea pero bueno veo que la infección está bajando cura lista en un 95% se empezará a utilizar pronto pues ¿qué quieren? caga no puedo hacer nada más esto ya nada más es ver cómo cae el mundo ya no hay más puntos de ADN tengo dos puntitos más a ver a ver tengo que hacer algo tenemos que hacer algo para que esto todavía todavía transmita más no puedo hacer esto gravedad mortalidad efectividad síntomas esto bueno pues es que no tengo nada no tengo nada ya no tengo puntos tal vez teníamos que revertir los puntos ¿no? por ejemplo de aquí de los síntomas este ya lo puedo involucionar ¿quieres quitar esta característica? se te devolverán dos puntos de ADN pues ¿para qué? no, no, no quiero esto quiero ya ver qué pasa venga 97% el mundo se va a salvar pero por poquito ¿eh? por poquitísimo a ver 98% ya casi casi encuentran la cura para Makotox y solamente ha quedado el mundo pues vivo en un poquito miren 8% del mundo 8% del mundo sigue vivo peleando aferrándose a la vida 8% muta el síntoma inmunosupresión ha mutado y ha desarrollado el síntoma sin haber a ver no sé que sea eso pero suena como que somos geniales somos súper geniales somos súper geniales vamos a matarlos vamos por favor por favor no, no, no no me hagan eso ya la cura ya la cura se está utilizando la cura ya se está utilizando la cura está lista y está siendo utilizada en todo el mundo díganme que es inefectiva díganme que es inefectiva por favor a punto de desaparecer el mundo ha sobrevivido al apocalipsis y pronto makotox desaparecerá para siempre los pocos supervivientes que quedan tendrán dificultades para reconstruir la civilización si queda muy poquito muy poquito de mundo pero ya seguro que va a pasar ahora sigue pasando el tiempo y que va a pasar el mundo está subiendo 8% siguen en 8% de la humanidad ya está la cura al 100% yo que hago no sé que quieren que haga ya tengo 8 puntitos de esta cosa ya no hay hay 0 infectados derrota makotox ha sido erradicada tu epidemia ha fracasado vuelvo a intentarlo bueno pero esto como va a ser un fracaso si quedaron a 8% de mundo tengo que acabar con el 100% no puede ser pero si estuvo super genial estuvo super épico bueno gente esto para mi es una victoria moral makotox casi lo consigue y pues espero que les haya gustado mucho este primer video déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que siga trayendo este juego al canal no sé si haré cortes durante el video tal vez sí porque no sé que tan largo haya quedado pero se me hizo rápido eh necesito checar necesito checar que tengo que hacer ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si 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 mejor mejor ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios pues sugerencias para este juego para derrotar por completo a la humanidad y bueno ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao